Suzuki es una marca de tradición en nuestro país, no solo por sus eficientes automóviles, sino también por los robustos camperos que han transitado durante décadas nuestro territorio. La más reciente generación del Jimny es el fiel exponente a dicho linaje. Tuvieron que pasar 20 años para conocer una renovación total de este modelo que ahora adopta nuevas soluciones tecnológicas combinadas con un diseño retro y sus conocidas cualidades todoterrenos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación conoceremos a fondo la nueva generación del Suzuki Jimny. La marca japonesa ha decidido mirar al pasado para inspirarse en el diseño de la nueva generación del Jimny, la cual adopta unos trazos mucho más rectos y cuadrados. Tenemos por ejemplo un capó completamente plano, la típica parrilla de cinco ranuras ahora tiene unos huecos más grandes, las luces son redondas y tenemos un bumper mucho más corto que incluye una rejilla tipo panal de abejas. Lateralmente notamos que esa silueta cuadrada que mencionamos anteriormente hace que el vehículo sea mucho más robusto, sumado a unos protectores negros y faldones junto con unos rines de 15 pulgadas en color gris. De modelos anteriores destacamos que la marca resaltó unos pliegues en este lugar, el diseño escalonado de la ventana que hace que tengamos más visibilidad desde el interior, el techo en color negro separado por un bisel muy típico de este vehículo. Ya en la parte posterior encontramos la llanta de repuesto incrustada en el portón posterior, tenemos un tercer stop y adicionalmente a eso los stops ahora están integrados en el bumper, que es mucho más corto, mejorando el ángulo de salida. En cuanto a dimensiones, este verdadero 4x4 mide 3.65 metros de largo, 1.64 metros de ancho, 1.72 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.25 metros. Resulta ser unos centímetros más corto y ancho que el modelo antecesor, haciéndolo más estable y maniobrable. Pues su radio de giro ahora es de solo 4.9 metros e incorpora dirección de asistencia eléctrica. Gracias a unos ángulos de ataque de 37 grados, ventral de 28 y de salida de 49 grados, el Jimny se convierte en un campero muy eficaz en trocha y terrenos complicados, pues también está favorecido por una distancia con respecto al suelo de 21 centímetros, debido a que incorpora unas llantas con mayor diámetro que su antecesor, aunque se vean muy pequeñas. Al interior, la cabina del Jimny sigue con esas líneas rectas que encontramos en el exterior del vehículo, destacamos plásticos duros en toda la cabina, eso más pensando como en la durabilidad de los mismos, tenemos una pantalla táctil de 7 pulgadas de incorporación local y encontramos un volante de muy buena manufactura, forrado en cuero que solo se puede regular en altura. En el frente encontramos el clúster de instrumentos análogo y digital en color naranja, evocando algunos modelos de los años 80. Las sillas son forradas en tela de muy buena sujeción, incluso también nos dan una muy buena altura al techo. Y algo bien interesante para resaltar en este vehículo es esta manija, que sirve al acompañante para sujetarse cuando el vehículo va en terrenos agrestes. La versión que estamos probando es con caja automática, pero en este lugar encontramos la famosa palanca para accionar el 4x4. El equipamiento del nuevo Jimny corresponde a un carro de última generación, el cual incluye exploradoras, computador de a bordo, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, lava faros y el radio de incorporación local incluye cámara reversa y conexión a internet para tener acceso a diferentes aplicaciones. En cuanto a seguridad, solo equipa doble airbag frontal, anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad de 3 puntos, apoyacabezas en las 4 plazas, frenos ABS con EBD y control de estabilidad entre lo más destacado. A pesar de su tamaño, dos personas adultas caen perfectamente en la segunda fila de asientos, eso sí, quedamos muy justos en la rodilla, pero tenemos muy buen espacio en la cabeza. Algo para mencionar es que la silla es muy plana, tanto en el espaldar como en el asiento, y eso puede generar fatiga en viajes largos. Recordemos que este vehículo está homologado para 4 pasajeros, por eso solo encontramos dos apoyacabezas. Al abrir el portón posterior, que es de muy fácil acceso, incluso tenemos ayuda para abrir el mismo, accedemos a un pequeño espacio de carga de 85 litros, donde literalmente solo cabe el kit de carretera y un morral, pero nos da la posibilidad de ampliarlo a un muy buen espacio si desplegamos las sillas traseras, y estas tienen algo muy interesante, es que están protegidas por un plástico para cuidarlas de los daños o de la suciedad. Y algo bien interesante es que aquí encontramos un pequeño espacio donde ocultar objetos. Para este campero, Suzuki confía en el motor de 1.5 litros de 4 cilindros, que parece pequeño pero no, desarrolla 100 caballos de potencia y 130 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 4 velocidades, que es la versión que probamos, o una mecánica de 5 velocidades. Tal vez le podría hacer falta un cambio adicional para su desempeño en carretera. El mejor desempeño lo encontramos fuera del asfalto. El Jimny se mantiene fiel al chasis independiente de largueros y un motor longitudinal, configuración clásica que le permite superar obstáculos sin problemas. La suspensión de ejes rígidos es bastante flexible, y dado a su bajo peso y cortas dimensiones, es muy maniobrable en espacios reducidos. Recordemos que el Jimny es un verdadero 4x4, y viene con doble tracción conectable All Grip Pro con bajo, el cual hace que supere fácilmente cualquier maniobra fuera del asfalto, como lo pudimos comprobar. Además incluye asistente de arranque en descenso y en pendientes, y diferencial de deslizamiento limitado. Todo ello hace que este pequeño campero sea un verdadero todoterreno, y pueda librarse fácilmente de cualquier obstáculo que se nos presente en el camino. En carretera salen a relucir reacciones típicas de este tipo de vehículos, como los balanceos de la carrocería o una dirección algo imprecisa, pero muy suave. Aunque en la ciudad resulta muy fácil de estacionar y ofrecer una excelente visibilidad, al tiempo que no sufriremos por los huecos o imperfecciones de la vía. Los frenos de disco adelante y tambor atrás lo detienen con precisión en todo momento. El Suzuki Jimny no se ha rendido a la actual tendencia de los crossovers y SUVs, que ofrecen una tracción integral automática, sino que más bien se convierte en un fiel exponente de los camperos clásicos, manteniendo intacta su esencia 4x4. Importado directamente de Japón, no tiene rivales directos, y se convierte en un verdadero juguete. Es ideal para personas que buscan un verdadero 4x4 con bajo, o para quienes buscan un vehículo de uso diario, llamativo y diferente. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y hacer algún comentario, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden activar notificaciones en la campanita para que sigamos haciendo videos de este tipo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!